Por todo el oeste Él es el genuino, el único, el mejor Bambalútilú, Bambalútilú Eres un hombre con gran valor Que a los baltón da pavor Él es el genuino, el único, el mejor Bambalútilú, Bambalútilú Hasta los altos que no tienen temor Temenalútilú Bambalútilú, Bambalútilú Él es el genuino, el único, el mejor Bambalútilú